¡Suscríbete al canal! 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 Te ayudo a mover la carga a mi Zenyatta. Yo muevo la carga, chicos, yo muevo la carga. Bien, 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 bien. Reinhard y la Zarya destrozando, eh. Ok. Bien, 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 bien. Ok, mi Bob no hizo nada. Fue algo interesante que mi Bob no hizo nada. Pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vamos, vamos para allá, vamos para allá. Intentar conseguir una partida interesante con él es no tan complicado, pero sí es no fallar tantos tiros, ¿verdad? Es desde el punto. Bien, chicos, bien, bien. Bien, chicos, bien, bien. No, chicos. Buena. 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 Nosotros metemos la carga sin ningún problema, sin brocas y todo súper bien GG, bien jugado. Primera partidita, muy rápida Muy rápida, prácticamente 4 minutos Y en lo que yo buscaré otra más para jugar Una partidilla más con Ash Y estrenándola, le vamos a quitar la arma en oro Vamos a ver Qué fue lo que hicieron, o sea, la Zarya y el Reinhard Destrozaron, de una manera increíble Pero increíble O sea, yo creo que han de ser Smurfs estos dos muchachos Más que nada la Zarya Y bueno, en lo que yo busco otra partidita más Ahorita, los veo chicos Chicos, seguimos jugando con Ash Ahora en La Habana, en Blizzard World Nos fue muy bien, teníamos un team muy interesante Muy padre, y la verdad Estamos jugando súper bien Y como pueden ver, ya le quité la arma Dorada a Ash, y vamos a Verla aquí, que aquí se ve con más lucecilla La skin está genial Y el Bob, ni se diga, entonces La skin yo creo que para mí es de las Mejores del evento, o quizás está dando Una disputa entre la Zeniata de Wishiloposley y Ash Caperucita, que igual cuando No salga la de Zeniata, la traeremos al canal Y próximamente traeremos la de Sigma Que es la primera de desafíos Que la puedes practicar también muy sencillamente Muy fácil y totalmente gratis Haciendo nueve victorias Que sean rápidas, arcade o competitivas En la de Sigma Esta de Ash sí tiene que salirte en cajas Es skin legendaria Pero la skin está sumamente genial Y bueno, vamos a ver qué tal nos va Llevamos un equipo Un poquito peorcito que el de la pasada Pero bueno Súper traigar estos muchachos Eso es Bueno, vamos a ver ¡La barrera está inestable! ¡La barrera está en el suelo! ¡Vieron como son! ¡¿Qué es esa melodía?! ¡Vamos! ¡Las a gol! ¡A moverlo de fuego! ¡Vamos! 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 ¡Buenas! 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 ¡Wes aún! No la como Porque soy un retrasado Mi amigo No, la torreta No, el torio Buena Tengo Bob otra vez casi No, la torreta Bueno Bueno, ok Ok, super bien Entramos bien Entramos bien Entramos bien No, la torreta enemiga No, la torreta enemiga No, la torreta a punto de caer Si, mi dice Oh, la torreta enemiga Y, mi dice Si, mi dice No, la torreta enemigo No, la torreta enemigo ¿Me curo? ¡No! ¡El gordo! ¡Hey! ¡El gordo! ¡Estamos de ayuda acá, chicos! ¡Tenemos Bob! 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 ¡Bieeen! Que andan muy desaparecidos nuestros healers y todo, o sea, andan muy a lo yolo Sí, 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 no nos cubrió ya el sigma mamma Muy bien. Y esa ulti? Y esa ulti, Lucio? Los haré pagar por eso. Venga, vamos, 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 vamos. Está haciendo mucho daño. No, no. Un fioca carga. El dragón la consuma. Venga, el gomokú. Vas, vas, vas. Va, vas. Vas, vas. Aparece la parte de abajo. Y la parte de abajo. Correa la eliminar. Detectamos. Correa necesitar el jayón. Olguen. Casi, esoteres. Tu poco de vida Tu poco de vida Se está mirando de mira Tu poco de vida Nos cubrimos de ahí Fuera La torreta La torretilla Bien, bien jugado, bien jugado La deben de meter Chicos, la deben de meter La deben de meter Vamos, 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 vamos Venga chicos, está a un punto Está a un punto ya para que entre este pedo Helden sterben nicht Geo, vamos Viene, es que no me Vuela Ahí está, mi Bob se encarga Sin pedos, limpia En trapos, sin broncas Fácil, GG, bien jugado Queda estrenada la skin De H.K. Perusita Con el buen Bob Displazado de hombre lobo Súper bien, eh No nos podemos llevar Play of the game Pero creo que hicimos Muy buen trabajo En las dos partidas Más en esta que en la anterior La anterior sí fue un paseo Literal 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 Entonces Súper bien Chicos Muy bien jugado Espero les haya gustado el video Si es así Sugiero que se suscriban Activen la campanita Me siguen todas las redes En especial En Facebook En Instagram Que estamos todos los días En directo Compartan con todos sus amigos Conocidos Con todas las que te conozcan Me voy a votar Porque la verdad Estuvo muy bien Dejen un like Un comentario Y chicos Todos los que no están suscritos Suscríbanse Y más y más que decir Yo los veo en el siguiente video Con más Bye